Música Músculos interespinales de la columna lumbar. Vamos a encontrarnos que el origen de estos músculos va a estar en el borde superior. En el borde superior de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. En la parte superior de las vértebras lumbares. Desde ahí va a insertarse en el borde inferior. En el borde inferior de la vértebra correspondiente. Entonces, vamos a ver que van a llegar hasta esos procesos espinosos en el borde inferior. Por lo tanto, son músculos cortos. Tenemos que estarían en las vértebras que forman la columna lumbar. ¿Qué función van a tener estos músculos pequeños y cortos? Pues van a participar en la extensión de la columna lumbar. Estos músculos están innervados por las ramas primarias dorsales de los nervios espinales. Las arterias que vascularizan estos músculos van a ser las arterias lumbares y las ramas intercostales inferiores y posteriores. Y, por supuesto, las arterias lumbares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.